¡Llevas toda la razón! ¡Toda la razón! Tengo que volver a mi selva, que es donde mejor se está. Allí no hay líneas pintadas en el suelo, ni jaulas, ni tantas mentiras. Yo me vuelvo. Espinete salió corriendo tras él. ¡Espera, Tarzán! ¡No te vayas! ¡Aún no hemos encontrado mi tesoro! De repente, escucharon un ruido dentro del contenedor. Todos se quedaron mirándolo fijamente, cuando de pronto, de su interior, salió una mona dando saltos. ¡Chita! ¡Mi querida amiga! ¡Por fin te encuentro! Tarzán y Chita se abrazaron con fuerza. Por fin volvían a estar juntos. Los tres amigos les miraban sonrientes, en especial Espinete, que no paraba de aplaudir y dar saltos de alegría. Ahora lo comprendo todo. En realidad no hay nada de valor en este contenedor de basura. ¡Vosotros sois el tesoro que estaba buscando! ¡Mis nuevos amigos! Espinete abrazó a sus nuevos amigos. Todos estaban muy contentos de estar juntos, y pensaron que la amistad era lo más bonito que podían tener. ¡Vámonos al campo! ¡Todos juntos! ¡Construiremos una casa en un árbol! ¡Y viviremos felices! ¡En armonía con la naturaleza! ¡Mola! ¡Oh, sí! ¡Allí habrá muchas lechugas! Pero Sam no les escuchaba. Su pensamiento estaba en otro lugar. Echaba de menos su casa, su bonita caja de cartón llena de agujeros, su almohada, su tablero de ajedrez, su estrella. Iros vosotros. Yo me vuelvo a mi caja de cartón. Pero no os preocupéis, que jamás me olvidaré de vosotros. Y siempre que pueda, iré a visitaros a vuestro árbol. Todos se volvieron hacia Sam, y le miraron con pena y alegría a la vez. Estaban muy contentos por haber encontrado lo que tanto buscaban, pero a la vez tristes por despedir a su nuevo amigo. Mucha suerte, compañero. Que tengas un buen viaje. ¡Por favor! ¡Ven pronto a visitarnos! Si ves alguna lechuga, ¡me la mandas! Sam se despidió de ellos con un fuerte abrazo. Se puso la bufanda para no pasar frío. Cargó su pistola de juguete y se marchó.